Hola chicos, Geografía 43. Seguimos con los vídeos de nuestra querida España uniprovinciales. En realidad hoy estrenamos una región natural que era, digamos, la línea general que nos habíamos propuesto al hacer esta serie, de dar las regiones naturales hechas por la naturaleza. Estamos empezando esta región que veis aquí, toda esta parte mediterránea salvada aquí por Almería que es de la región comarca natural andaluza y por esta otra parte del litoral que es la región natural de Cataluña. De toda esta comarca, bueno no, región natural, políticamente está dividida en dos. Una exclusiva de Murcia, que es la que vamos a ver, y otra de tres provincias que serían Castellón, Valencia y Alicante que formarían la Comunidad Valenciana. Esta es la Comunidad Autónoma Región de Murcia. Comunidad Autónoma Región de Murcia. Y en las carreteras, lo primero que te extraña dice ¿qué significa CARM? ¿Qué es lo que pone? CARM. Y tienes que darle al tarro y decir, ah, esto significa que estoy en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Que es también el histórico Reino de Murcia anterior que englobaba e incluso en la gran reforma que hizo Javier de Burgos en el año 33, en el 833, había hecho un reino de Murcia, o incluso la región de Murcia, pero biprovincial. Es decir, yo cuando era pequeño estudiaba Murcia, dos provincias, Murcia y Albacete. Murcia y Albacete. Albacete hoy está con la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y hoy se ha quedado sola Murcia. En fin, dicho esto, te digo, y no sé por dónde empezar porque me sale todo ya por las orejas. Y además, soy irremediable. Tiendo a complicarlo todo. Si echas un vistazo de la primera provincia que hice a esta, verás que voy adquiriendo cada vez más complejidad. No sé poner límite a los datos, a todo lo que voy leyendo, y decir, oye, quédate con esto, esto déjalo. No, que es demasiado. No sé poner límite. Tiendo a complicarme la vida. Vivir es complicarse la vida. Para una vez que vivimos, no. En fin. ¿Tiene esta autonomía o provincia? Autonomía uniprovincial. Recuerda a otras uniprovinciales como Cantabria, Santander, Asturias con Oviedo, Navarra con Pamplona. Son, me parece, las uniprovinciales que hay en España. Bueno, pues tenemos a Murcia. Un millón y medio de habitantes prácticamente. De los cuales un tercio aproximadamente están en Murcia y su metropolitana. Que aún siendo uniprovincial, fíjate, tiene una tasa de población nada desestimable, incluso mayor que comunidades de una extensión enorme, como puede ser Aragón. Pues tiene más habitantes que Aragón entera. En fin. Esta comunidad, esta región, que también se dice, se autodenomina ella región, aunque para nosotros región natural sea, pues todo esto, todo el levante español, hablaremos con la palabra región para Murcia, porque ella se autodenomina, y se le ha concedido, digamos, las disposiciones estatales de llamarse región. Otras han cogido la palabra exclusivamente autonomía, otras la palabra comunidad, etc. Ella ha cogido la palabra región, región de Murcia. Es muy importante destacar casi lo primero, que es de las regiones europeas más productivas en cuestión hortícola y frutícola. En la auténtica huerta de Europa. Una de las más. Estará ahí con Valencia. Luego, cuando hablemos de Valencia, será posible confrontar estadísticas, o lo que sea. Pero es una de las mayores. Y tiene también muy buenos vinos. Sus vinos son, tiene tres denominaciones de origen, de yecla, jumilla, jumilla es muy vendido y muy afamado, y buías también. Bueno, luego tiene también una particularidad en su geografía, y es que tiene una especie de albufera que no llega a ser albufera porque está abierta. Las albuferas, como veremos en la de Valencia, suelen ser cerradas y de agua dulce, de agua que emana, que sale de los acuíferos interiores de tierra. Cosa que esta no. Esta es una barra. El mar, a veces, has visto que te trae a la orilla de la playa, te trae arena y te la deja ahí delante. Anda, mira, oye, qué montañita de arena. Y te metes un poquito y luego te hace gracia volver a ganar altura y decir, mira, mamá, estoy... Bueno, pues, aquí ha surgido esto, pero a lo grande. A lo grande. Ya te hablaré luego de las medidas. Tiene una comunicación, o sea, se ha hecho aquí una barra de arena, partida por tres trozos. Dos partidos por el mar mismo y otro hecho artificialmente. Es decir, tiene tres comunicaciones con el mar, pero es agua salada. Y además de una transparencia estupenda, que hace que todas, un montón de kilómetros de playas interiores. Para el turismo, genial. Como que aquí se ha desarrollado una de las zonas turísticas más explosivas de España, de la manga del Mar Menor. Sigo. Además de tener industria, perdón, además de tener el sector primario potente e importante con la huerta, con la agricultura de huerta, tiene también industria. No solo la industria alimentaria de conservas, que exporta a todo el mundo conservas vegetales. Un melocotón riquísimo, todas las frutas de hueso. ¿Qué llaman? ¿Eh? Melocotón, ciruela, todo esto. El maricodo, ¿qué? Más que de, yo diría que más que de cítricos. De cítricos es más luego ya la comunidad valenciana. Pero las de fruta de hueso es Murcia la reina, por supuesto. Una cosa muy curiosa, también en Murcia, al destacar así entre esas curiosidades que gusta saber, tiene un tribunal que está a la par, digamos, del de Valencia. O sea, aquí, las comunidades regantes de los que cogen el agua para regar, siempre suele haber litigios. Estudia de tú, que has cogido más agua, que has cogido agua el día que no te correspondía, que has estado, en vez de una hora, has estado hora y media, que, ¿sabes? O sea, estos litigios. Entonces, desde antiguo, había un tribunal. En Valencia, se llamaba el Tribunal de las Aguas, que alabremos, y donde se reúne la puerta de la catedral. Cosa que aquí, en Murcia, no. Aquí, en Murcia, se llama el Consejo de Hombres Buenos. Consejo de Hombres Buenos. Y se congrega, se reúne, todos los jueves, la mañana del jueves, en un salón especial del Ayuntamiento de Murcia. En fin, empezamos por lo puramente físico, aunque yo te diría, estoy que me pica el cuerpo de darte mi lección de recitártela antes de que se me olvide. Porque todas estas cosas que he puesto aquí, el primero que las tengo que saber soy yo. Menos mal que a mí me sabinan a continuación y además con chuleta. Chuleta se llama cuando se tienen los apuntos, aunque estos suelen ser más pequeñitos, estos son muy grandes. Las chuletas auténticas son aquellas que puedes meter en cualquier sitio para que no te las vea el profesor. Pero hay profesores que saben mucho de eso también. En fin, que esta es mi ventaja sobre ti, que a lo mejor tienes que estudiártelo, pero hasta dentro de tres meses o así no tienes el examen y entonces, claro, las cosas se van cayendo. Pues yo quiero decirlo cuanto antes, antes de que se me olvide. Te lo voy a decir, verás. A ver qué tal, a ver qué nota me pones. Comarcas de Murcia, que son estas que he puesto en playa discontiva. Tiene, aquí hay un río que se llama el Guadalentín y entonces a esta comarca de aquí, que limita con Almería, la llaman del Bajo Guadalentín. Guadalentín. No, perdón, del Alto. Los ríos nacen en altura y luego van bajando. Alto Guadalentín, Bajo Guadalentín. Huerta o comarca Campo de Cartagena. Cartagena, casi nada, ya hablaremos. Campo de Cartagena. Este. A esto lo llaman pues como el fenómeno natural de la manga, pues se llama Mar Menor. Manga, o sea, comarca del Mar Menor. Esta es la huerta de esta que aquí me ha salido un poco pequeña. Ya te digo, disculpad las imperfecciones e irregularidades que he podido cometer porque no es fácil pintar a tiza un mapa aquí. Hay quien utiliza una transparencia que luego lo va pasando a medida que se ilumina. No, yo no, yo lo hago así a ojo y después de corregir unas cuantas veces llegas a conformarte con algo pero admites que no está perfecto. Bueno, esto sería la huerta de Murcia. Luego seguimos con el Segura hacia arriba, río arriba y nos encontramos con la vega media. Vega es orilla del río. Entonces, se supondría que esta sería la vega baja y esta sería la vega media. Esta sería la vega alta. Este es el valle de Ricote. Un valle con mucha personalidad que tiene como comarca aparte y muy poblado. O sea, tiene mucha densidad de población. Debe ser muy feraz. Tiene también su importancia en la historia. He dicho que esta es la vega alta. Esta es oriente. El del este u oriente. Este es el altiplano. El altiplano. Muy especial. Se parece muy poco al resto. Todo esto es productivo de huerta regadío hortícola y esto no. Esto es altiplano. Entonces, los cultivos son diferentes. Han tenido que echarse a los cultivos típicos mediterráneos de la viña, la vid y el oligo seguramente también. El río Segura que es el padre digamos de Murcia que tiene casi Murcia tiene casi toda la confederación hidrográfica es decir, la cuenca del Segura menos algunos trozos que están pues en Almería también en Granada y en Albacete que también son de la cuenca lógicamente del Segura y en Jaén en Jaén que es donde nacía recuérdalo al lado de su amigo el Guadalquivir separadito por la cordillera de su propio digo perdón sierra de su propio nombre la sierra de Segura a ver más comarcas que me faltan ya he dicho Altiplano Oriente Vega Media Valle de Ricote Vega Alta Noroeste 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 y me parece que he dicho ya todas Alto Guadalentín las he sabido en secreto como ya las he sabido y no me las van a preguntar más puedo olvidarlas pero no las olvidaré porque Bucia es una tierra que me encanta que me gusta mucho y donde suelo ir siempre que puedo me encanta sus playas y sus zonas interiores también son tienen mucho encanto mucha personalidad realmente uno piensa de Murcia una sola provincia no 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 es una provincia extensa e intensa y de gente estupenda a ver la orografía es decir los montes pues bueno mira los montes de la subbética aquellos que iban acotando algo de alquivir por su izquierda continúan por aquí se marchan por ahí lógicamente a medida que se aproximan al mar Mediterráneo van perdiendo altura esta es la subbética o sea si tuvieran que hacer unas rayajos sería algo así subbética la subbética y la penibética aquella que iba mirando al mar porque las dos son sistemas béticos pero bueno la subbética y la penibética asoma por aquí pero ya con poca altura y dejando algunos sitios sin sierra y de vez en cuando nos recuerda y dice que estoy aquí y es lo que nos hace aquí en una sierra que es si no la más alta si la más afamada dentro de la región de Murcia que es la sierra de Espuña curioso porque en el clima es seco pero cuando coge un poquito de altura y se hace algo frío es muy bueno para secar embutidos entonces aquí hay unos embutidos famosos en toda España y la industria alimentaria de chacinería es de primer orden aquí con una gran factoría que tiene hasta comunicación de salida de productos con el tren bueno a ver pues que tampoco sé si la he colocado muy bien me parece que puede estar algo más al norte la sierra de Espuña luego el clima pues es el típico mediterráneo un poquito más fresco que su vecina Almería no más fresco con un grado más de humedad quizás porque sus la aportación del segura que le trae agua de detrás de esta sierra oiga y porque aquí hay pluviosidad y nace el Guadalquivir y nace el segura y aquí luego apenas llueve porque esto que ves en azul si fuera realidad en algunos momentos teníamos que encontrarlo porque es que el río ni se ve se sume dentro y luego ellos ya se encargan de cogerlo mediante pozos estaciones y tal para proveer las necesidades de agua es muy deficitaria de aguas es más ya en la república en la segunda república el presidente Indalecio Prieto encargó el proyecto de un reparto de aguas de mayor aprovechamiento en toda España y se dio como prioridad el proyecto estrella al trasvase Tajo Segura que se interrumpió luego por la guerra civil y entonces luego los gobiernos siguientes los de la dictadura pues lo recuperaron y lo hicieron aunque supuesta en funcionamiento es decir su final se dio ya acabada el periodo de franquismo es decir ya en el siguiente periodo democrático de la transición que es el trasvase Tajo Segura desde el Tajo de los pantanos aquellos de cabecera de Trepeñas y Buendía de allí se recoge agua en función siempre de las existencias que haya se cogen aguas y se traen por un canal de una envergadura impresionante la obra hidráulica mayor hecha en España y una de las mayores de Europa que lo mismo tiene que tener estaciones de bombeo para subir el nivel del agua subirlo y luego ya ponerlo nivel para que vaya él bajando por gravedad y esto en varios tramos luego han tenido que meter otras veces ese canal lo han tenido que meter o hacerlo pasar por unos acueductos impresionantes como lo hacían los romanos pero claro con técnicas modernas de hormigón y columnas y meterlo otras veces en unos en unos túneles también de treinta y tantos kilómetros hasta hacerlo llegar a uno de los afluentes del Segura que es el río Mundo y ya aprovecho para meterte la hidrografía restante que es muy poquita porque mira el Segura entra aquí y antes de entrar aprovechando que pasa los cortes y los desfiladeros para atravesar la subbética pues ahí le han hecho la presa del Cenajo que seguramente es la más importante en agua no sé quién aportará más si esta del Cenajo o el Trasbase del Tajo Segura que ha aterrizado antes en el río Mundo a través en el río Mundo que es una fuente del Segura yo en mi infancia estudié Segura dos afluentes el Mundo y el Sangonera hoy el Sangonera lo han cambiado de nombre lo mismo que hicieron con el río Almería que le pusieron al Marax y Andarax y con este con el Sangonera le han resucitado su nombre anterior seguramente y entonces se lo llaman Guadalentí aunque entre los paisanos lo suelen llamar el Reggaetón el Reggaetón un Reguero no perdón el Reggaetón no el Reguerón es que el Reggaetón es el baile el Reguerón de regar el Reguero el Reguerón que es hoy hemos dicho el Guadalentí vamos a ser respetuosos Guadalentí y ya está y este que le he puesto aquí que es pequeño pero bueno como hace él una comarca que no he dicho que me he olvidado que es la comarca de Mula de Mula del río Mula que tiene el río Mula y la población de Mula también hay el río Mula o sea la comarca de Mula esta era la Bajo Guadalentí Mula del Valle de Ricotri Vega Media bueno no se enrolla que no vamos a acabar nunca tienes razón que ya te los he dicho antes te decía que aquí llueve muy poco por un efecto especial que hacen las borrascas todas vienen del oeste vienen del Atlántico suben por todo el Valle del Guadalquivir y a medida que van chocando con las montañas van precipitando o sea van descargando entonces cuando llegan aquí ya no tienen más salida y descargan pero descargan antes y una vez descargadas sube el aire te lo voy a poner aquí es una montaña las corrientes vienen por aquí llegan aquí y aquí precipitan entonces la corriente de aire asciende por efecto de la de la barrera que tiene delante no tiene más remedio que ascender al chocar con las montañas precipitan y qué es lo que pasa a continuación pues muy fácil entonces aquí el aire de capas diferentes baja a ocupar este sitio que tenía que haber ocupado esta corriente pero no la ha ocupado se ha disparado hacia arriba y entonces baja otra corriente de altas presiones es decir de aire más caliente de aire más cálido calentado normalmente por las radiaciones solares y entonces aquí no llueve prácticamente no llueve prácticamente el agua que se ha aportado a Murcia no cae en Murcia por así decirlo cae fuera detrás de la subbética y en la cuenca en el alto tajo este efecto o si algún geólogo o meteorólogo le interesa es el efecto FON con diéresis debe ser un señor nórdico OHN el efecto FON se marchan las nubes y entonces a continuación detrás de las montañas ya no llueve llueve por esta parte y por aquella no yo a veces esto en mi deducción personal y de pueblo digo oye aquí al norte siempre hay más vegetación y yo de más pero yo no había pensado digo será porque da menos sol y al dar menos sol porque el sol se da por el sur pues digo habrá menos vegetación más resecor no pero es que es el efecto FON también el efecto que viene las nubes por ahí por el oeste el pico más alto así como esto ya son estribaciones ya son más bajitas el macizo de revolcadores que está aquí dentro de la subética es el que tiene la altura mayor pero de dos mil y poco dos mil y poco metros luego muy curioso también de esta tierra de Murcia es que hay un montón de fallas de esas tectónicas de las capas de tierra las fallas ya catalogadas por supuesto por los geólogos de algunas de las más famosas son las de Alhama de Murcia que está ahí el pueblo de Alhama la de Bullas ese pueblo que también tiene un vino excelente y que unas con otras al desditarse produjeron un terremoto importante hace poco en el año 2011 un terremoto que afectó mucho a Lorca Lorca que es el pueblo más grande de la provincia después de Partagena Lorca de gran importancia económica y de gran importancia histórica Lorca de la manga además de lo que te he dicho pues mira tiene un perímetro es decir un rodeo si tú quieres rodearla entera tendrías que atar ni más ni menos 73 kilómetros claro que te irías bañando también pero 73 kilómetros de playa interior y de agua transparente perfecta la franja de arena que oscila entre una anchura de 100 metros y un kilómetro y poco tiene 22 kilómetros 22 kilómetros de franja de arena y uno dirá bueno pues entonces la franja de arena que será para tomar todo el sol hombre esa arena luego ha recibido sedimentos aportaciones de polvo y ha hecho que la tierra sea productiva es decir se junta con humus las plantas van colonizando dejan ahí sus residuos sus detritus de vegetal y hace que se conviertan en tierras si no fértiles sí que sustentan vegetación y mediante compactación para hacer una casa de poca altura no necesitas compactar mucho hacer unos pocos cementos yacimientos rechazamiento piedra y levantas un pueblo de casas bajas pero para hacer edificios altos pues tienen que bajar mucho porque en cuanto a arena tienen que compactar aunque los ingenieros se las saben todas son capaces de hacer ciudades flotando en el mar pues tú imagínate ya en tierra aunque sea arena lo consiguen meten zapatas ese tipo de planas distribuyen las fuerzas son unos ingenieros fabulosos ya te he dicho que tiene dos aberturas naturales y una artificial en total tiene 170 kilómetros cuadrados de superficie estoy estos días explicando también las superficies y os he explicado lo que es en realidad un kilómetro cuadrado un kilómetro cuadrado hay que invertir las palabras hay que decir es un cuadrado de kilómetro pues es un cuadrado puesto como quieras puesto hacia arriba hacia el lado o hacia abajo los de la tierra lógicamente están pues en sentido horizontal y es un cuadrado que tiene un kilómetro de lado kilómetro kilómetro y kilómetro eso es un kilómetro cuadrado piensa la extensión que es y ahí caben 100 campos de fútbol en un kilómetro cuadrado aproximadamente 100 campos de fútbol 100 hectáreas bueno por lo que te digo el mar menor el mar menor que por algo le llaman mar también claro no comparable a un mar grande aunque el Mediterráneo tampoco sea grande pero bueno tiene 172 kilómetros cuadrados y su profundidad pues oscila entre hasta como mucho hasta 7 metros yo estuve hace tiempo hace unos 35 36 años allí pasando unos días y nos encantaba a mis hijas y a mí ir a coger berberechos estaban en el fondo en la arena los berberechos son como amejas amejas pero más redonditas y con destrías pues poníamos un cubo en un flotador de esos de las niñas en los suyos poníamos un cubo en medio y entonces con gafas buceábamos hasta el fondo dos metros dos metros y medio no más y cogíamos berberechos y salíamos con las manos llenas de berberechos al cubo luego los hacíamos estaban ricos pero eran muy pequeñitos y es que el berberecho como cualquier molusco pues tiene sus sus tamaños sus fases de crecimiento sus momentos de cogerlo etcétera y lo más seguro es que o bien eran de raza pequeñita o bien no eran tampoco la época bueno en aquellos tiempos tampoco estaba todavía tan mentalizado la cuestión ecológica de conservación de especies y no nos pusieron multa a lo mejor ya hay carteles en la playa que dicen prohibido cogerme berberechos en todo el mar mediterráneo las las prohibiciones son ojo lo que pescas de qué tamaño cuándo lo pescas si tienes licencia etcétera etcétera y por supuesto la reserva de aquí a aquí vamos pero ni pensarlo como le pillan a usted pensando pescar le ponen multa pero los los furtivos siempre acaban haciendo de las suyas por desgracia por desgracia es curioso también que Murcia tiene pequeñas islas pequeñitas islas por aquí pero muy pequeñas pero bueno para aquello de que lo puedas saber de la prehistoria de Murcia bueno aquí ya es capítulo aparte aparte de tener uno de los legados más importantes de cuevas rupestres del llamado arco mediterráneo la cueva negra y otras bueno catalogadas patrimonios de la humanidad patrimonios de no sé qué o sea súper importante y antiquísimas luego es que ha sido una tierra querida y muy ambicionada por todas las civilizaciones que comerciaban en el Mediterráneo porque Cartagena tiene una bahía interior tiene una bahía casi cerrada pero con una entrada y extensa muy grande que es hace después de la ensenada de Mahón en las Baleares es el puerto mejor del Mediterráneo entonces ¿por qué? porque ahí venían los barcos y estaban totalmente y tiene montañas alrededor que durante toda la historia han ido poniendo ahí sus castillos los fenicios aunque ellos no construían mucho ellos al comercial iban a echarse corriendo pero luego los griegos menos los griegos se dedicaron más bien por otras zonas pero los fenicios sabes que su cultura evolucionó y entonces fueron a ser llamados cartagineses porque tomaron el nombre de la ciudad de cartago en túnel a tal túnel que dio ya otro otro nombre a toda esa especialmente ya cuando los romanos estaban ya creciendo no había conflicto con ellos bueno pues los de cartago en túnel crearon aquí otra nueva ciudad y le llamaron cartago nova y esto te estoy hablando de entre 200 y 300 años antes de Jesucristo luego los romanos la conquistaron y también le dieron mucho auge tanto auge tan importante que de las cinco provincias en que dividieron Diocleciano me parece que fue en el siglo III a toda la Hispania la Vallecia la Lusitania la Bética la Tarraconense y la Cartaginense la Cartaginenses que se metía hasta el interior casi hasta Galicia pues era la capital Cartago capital Cartagena y va a ser Cartagena y a mí es una de las ciudades que me parece más ideal para vivir en España Cartagena lo tiene todo tiene buen clima buena alimentación saborcillo histórico ahí el problema es de los constructores que cuando van a hacer unos cimientos para hacer una pequeña construcción empiezan a salir antigüedades y restos tal vienen los arqueólogos eso no toques no sigue pum te ponen una valla se acabó el proyecto como que algunos dicen que trabajaban por la noche para que no y hubieran los inspectores aquí y lo mismo aquí el mazarrón el mazarrón idéntico el problema para el costo total que Cartagena hoy te ven muchas ruinas de esas que las han puesto con un cristal por encima de esos que se pueden pisar y estás paseando por un paseo y pasas por un cristal que hay aquí abajo oye eso que es esto era el palacio de no sé qué de tal emperador o de tal mir o de hiena tiene teatro romano termas tiene de todo lo que puede tener una ciudad histórica en España que son muchas cosas ya anteriormente había participado mucho en la prehistoria en el paleolítico ya tiene restos en el neolítico ya estaba la cultura argárica aquella de los vasos campaniformes que comparte con Almería con todo el arco mediterráneo y también por Europa los visigodos luego cuando entran en España lógicamente lo invaden lo cogen pero como estaban muy atareados por otros sitios de España ya abandonaban la costa entonces la segunda sección del imperio romano que fue la de Bizancio la llamada de los vicentinos venían por aquí con sus naves y conquistaron esto durante bastante tiempo a los visigodos marcando ahí su presencia pero luego los árabes ya retomaron su importancia bueno ya no solo los visigodos sino cuando luego la invasión árabe dijeron no, no aquí de Bizantino aquí nosotros y además era por donde entraban casi todas las invasiones árabes posteriores la primera sabemos que entró por Tarifa pero las otras desembarcaban por aquí por esta zona los almohades los benimerines porque ni decir árabes no es decir aquí una unidad étnica y religiosa y política no los pueblos norafricanos tenían ellos también sus etnias y sus rivalidades y entonces a la hora de conquistar conquistaban y cuando llegaban al mar y decían aquí una incursión etcétera y ahí estuvieron hasta que vino claro luego una unificación con Abderramán y dijo bueno aquí orden y concierto y fue Abderramán el que construyó o mandó construir la ciudad de Murcia la ciudad de Murcia cuyo nombre es muy curioso y yo me quedo con el de todas las de todas las hipótesis que hay me quedo con la última que leí bueno le nombra muchas que sí del 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 Ibero de tal nombre tal del grecorromano tal nombre de esto tal pero luego yo me quedo con un la idea de que Murcia Murcia es un lugar de suelo muy húmedo donde el agua casi brota donde se hacen pues ciénagas y algo así y ¿por qué me quedo con este? porque resulta que precisamente mi abuelo materno el Espinosa era de un pueblo de Burgos que se llama Castrillo de Murcia y yo cuando oía a mi madre mi abuelo era el Castrillo de Murcia que estaba ahí a unos pocos kilómetros vale muy bien y yo en mi mentalidad infantil claro había estudiado que Murcia estaba ahí estaba por aquí digo ¿qué tendrá que ver el pueblo de mi abuelo con esta Murcia? y así lo dejé una incógnita hasta que hace no sé unos 8 o 9 años caminando por aquellos pueblos dije oye pues voy a visitar el pueblo de mi abuelo y al entrar en aquel pueblo vi que había unas lagunas pero muy someras o sea más que lagunas eran reflotes de agua muy extensos en una gran zona en las inmediaciones del pueblo y yo dije date porque múrcida significa aguas quietas que también llevan la connotación de aguas quietas que son propensas a la putrefacción entonces es decir algo múrcido es decir algo de agua quieta pero que ha dado putrefacción es decir que da putrefacción bueno putrefacción pero para lo que para la naturaleza puede ser totalmente positivo porque nacen muchas especies donde se alimentan los pájaros y todo eso pero para ver el hombre no y entonces yo dije date digo mira castrillo de Murcia de la Murcia de las aguas quietas y muy someras que es lo que debía haber aquí en esta zona donde Abderramán mandó construir esta y por eso la llamó Murcia a mí es la que más me convence en fin voy a darme prisa porque hijos esto no se acabará nunca bueno luego con la ya la caída o el descenso de la de los árabes pues van comiendo terrenos cristianos hay altibajos conquista reconquista por son décimo estuvo por ahí san fernando estuvo por ahí pero san fernando era el que mejor conquistaba san fernando sabía conquistar y dejar allí gente también hubo conquistas por parte de el batallador el gran conquistador el gran conquistador del levante español del reino de Aragón Jaime Jaime primero conquistado lo conquistó pero ya por el tratado de Almirra ya había hecho el recibido dinero ya había puesto una línea una coda a sus conquistas para que siguiera Castilla por ahí y entonces aunque conquistó en un determinado momento luego se lo tuvo que devolver a Castilla en fin los últimos de aquí también cuando ya en el siglo XVII el levantamiento morisco que se saldó con expulsión de muchos moriscos de casi todas las partes que había estado en España los últimos moriscos que salieron de España los últimos y si fueron los últimos es porque estarían muy metidos o estarían muy admitidos por la población fue aquí en Murcia que hasta 1613 no se dio digamos la expulsión más definitiva estos regadíos les deberán mucho toda la vida por supuesto a la cultura árabe todos los nombres acequia etcétera etcétera son todos de reigambre y de cultura árabe que nos lo han dejado delegado luego en la guerra de sucesión entre Carlos y Felipe el de Alemania y el francés pues Murcia toma partido claramente por Felipe en contra de sus paisanos que habían tomado especialmente en Barcelona habían tomado por Carlos y cuando logra ganar pues Murcia se ve favorecida realmente por Felipe V y aprovechando también que la la industria bélica iba proporcionando los barcos mayoritarios hizo hizo el arsenal en Cartagena que adquirió un empaque digamos de cobijo de la armada etcétera y también la industria de la seda que fue una de las industrias tradicionales de Murcia se volvió a recuperar que había tenido un desplendor anterior y ahí se volvió a recuperar Murcia tuvo una explosión de habitantes hasta 70.000 en aquella época que eran muchos en 1799 cosa curiosa Cartagena llegó a ser provincia Cartagena llegó a ser provincia independiente de Murcia Cartagena provincia y Murcia provincia Cartagena hasta que vino ya luego el enrase total con Javier de Burgos el ministro aquel de 1833 que dijo vale aquí vamos a hacer unas divisorias admitimos sugerencias pero tenemos que llegar a un reparto también te cito la divisoria que aquí fue bi-provincial Cartagena perdió el título de capital de provincia y pasó a ser Murcia o sea toda la región de Murcia con Murcia y Albacete y cuidas bi-provincial hasta que con la transición después de Franco al hacerse las autonomías Murcia hizo su propia autonomía mono-provincial y Albacete pasó a la de Castilla-La Mancha como ya te he dicho en 1840 hubo un resurgimiento de la minería y se hicieron trenes interiores para sacar los los productos al mar de la minería como era el caso del puerto de Águilas y tuvieron un resurgimiento muy importante digamos su mayor explosión aunque fue cortita durante la segunda durante la primera guerra mundial del 14 al 18 porque al cerrar las minas europeas entonces el carbón se trasladaba en barcos hasta Europa seguramente también claro durante la vuelta pero al acabar la guerra en el 18 empezaron a funcionar las minas de Europa y entonces estas el resurgir que habían tenido y la la concentración de personal muchos de ellos de provincias andaluzas almería en Granada etcétera se vieron sin trabajo y el monarca o el gobierno de aquella época pero me consta que fue una intencionalidad del monarca me parece que fue Alfonso III me parece no sé ya eso ya te lo comentaré en otro artículo de historia coincidió con la exposición universal que se concedió a Barcelona entonces para hacer los palacios de congresos de reuniones y todo esto que suele llevar una una exposición de ese tipo requería mano de obra y muchos de aquí de las minas de la Unión y de Águilas fueron a parar a Barcelona hay ciudades que todavía guardan ese carácter ancestral de los aguileños de Murcia serán pueblos donde el 40% así eran de ascendencia murciana fue una de las primeras emigraciones que se recibe en Cataluña luego hubo otras de posguerra ya de posguerra civil que ya fueron posteriores pero estos primeros estas primeras emigraciones fueron de murcianos de las minas en 1873 con la primera república y aquí sí que me voy a cortar porque tenía apuntado y seguía apuntando y digo ¿qué estás haciendo? te estás metiendo ahora en un periodo histórico para allá que no vas a acabar nunca y efectivamente solo te voy a decir que hubo durante la primera república por decisión por ideologías querían construir una república pero de abajo arriba es decir que el poder saliera del pueblo entonces había que el pueblo tenía que organizarse primero para luego hacer un estado era un proyecto teórico un poco un poco utópico ¿qué pasó? pues que muchas provincias de España que no estaban distraídas por los carreristas del norte que ya tenían su distracción no muy buena por cierto pues se dedicaron a hacer eso a decir nosotros somos el pueblo nos vamos a organizar en cantones cantones que empezaban haciéndose pues independientes aunque en realidad su intención no era la independencia la separación de España no era construir España desde abajo en una república federal es decir una república de mini estados y ahí surgieron mini estados los dos más importantes fueron Cartacena y Málaga pero brotaron por toda España un pueblo famoso que además te lo he explicado al hablar de la zona de la mancha Camuñas tuvo su cantón propio independientes y lo primero que hacían era por organizar sus propios impuestos y sus propios autoridades independientes de las centrales bueno esto acabó como el rosario de la aurora pero eso será en historia no quiero decir más de esto porque es para largo y tendido por supuesto en fin y luego sobreviene la guerra civil castigada pues como todas que sufren con una guerra y a partir de ahí pues salvo una primera emigración que hubo hacia zonas más industrializadas luego Murcia con la llegada del agua del canal del trasvase Tajo Segura y el resurgir de la de la huerta siempre ha mantenido ya su población y no ha sido población de vaciado es decir que que reporte habitantes a otras partes a otras partes de España al revés hoy tiene una gran afluencia no sólo ya de británicos que prefieren vivir aquí lo mismo que en Almería que son un porcentaje bastante respetable sino de población del norte de África y de Hispanoamérica ¿para qué? para dar mano de obra a todas las recogidas de la huerta que muchas de ellas a pesar de la progresiva mecanización del campo todavía hay tareas que hay que hacerlas a mano y ahí se necesita mano de obra personal el sector primario pues sigue siendo la huerta y como cosa muy especial que es una huerta muy floreciente todos los regalíos que venían sobre tierra es decir con canales han sido anulados y se ha metido todo por tubo pero de ahí el agua es oro nunca mejor dicho y hay que racionarla perfectamente esto asociado a las técnicas de goteo que debemos en gran parte a los tecnólogos israelitas y a los invernaderos con el plástico ha tenido un auge importantísimo y un aumento de la producción y aumento de la producción también es aumento de la población su población nada desdeñable de un millón y medio para una sola provincia está muy bien y además mantiene una de las rentas per cápitas más subidas de España con riqueza con poder adquisitivo etcétera etcétera que tenía también luego su universidad la universidad de Murcia desde muy antiguo que refrenda pues todos los estudios y centros de toda la provincia que se han ido repartiendo en el sector secundario destaca la refinería de escombreras aquí al norte de Cartagena donde están las principales industrias energéticas del país no te menciono ninguna por no hacer propaganda por supuesto pero ahí están casi todas y no sólo hacen refinados y subproductos de la destilación del petróleo en una refinería sino que también producen energía energía que se ha ido renovando primero a lo mejor fueron incluso alguna térmica de carbón no descarto que fuera el principio de todo esto alguna térmica del carbón de Murcia pero luego se ha ido pasando ya al gas lo que llaman ciclos combinados que tienden a ser producciones más limpias y respetuosas con el medio ambiente también la industria alimentaria te he dicho que aquí en Lorca al lado hay una industria importantísima cárnica que vende pues a España y al mundo entero seguramente muy importante que será una hija de las antiguas chacinerías de la Sierra de Espuña de mucha de mucha de mucha tradición por contra tiene buena producción de energía en escombreras pero luego las renovables no han no han tiene poca y eso que hoy ya en el campo de la investigación se está aprovechando la solar para hacer plantas refrigeradoras refrigerantes para mantener a temperatura las conservas no digo las conservas las producciones vegetales que así de esa forma se mantienen más he visto naves con un aprovechamiento de la energía solar para eso para frigorizar el campo y lo que es muy sorprendente ya te lo dijo la albería es la capacidad que tiene la tierra aunque parezca desértica de con un solo poquito de agua que ya te digo que lo utilizan al máximo nada de perder agua yo Murcia es que le llamo la región del polvo porque como el agua es tan escasa y la tienen tan esto todas las obras públicas la carretera lo que en otra región de España pues gastarían un poquito de agua para quitar el polvo para regar allí no allí montar una polvo a la edad y la gente ya está acostumbrada hombre no digo que se vaya a extender al interior y al núcleo sur a los de las ciudades pero fue una cosa que me chocó y dije claro aquí el jefe de la obra no dirá a ver ese camión cisterna que vaya y eche agua quita el agua para eso ni hablar que se levanta mucho polvo que se levante el turismo y el sector terciario aun teniendo un sector primario de primera categoría que es la huerta es el que progresa más y hace pues en números totales la mayor parte del producto interior bruto se debe a sector terciario especialmente el turismo el turismo el turismo que ya te dije que al haber tenido hasta hace poco solo el puerto de San Javier hoy no hoy ya tiene otro aeropuerto internacional pero que no tiene gran afluencia es decir entre el de Alicante y el de Almería las compañías han preferido repartirse en ellos y no tiene mucha y entonces el de San Javier que antes tenía funciones civil y militar ahora se ha quedado exclusivamente para el militar estoy hablando del aeropuerto de Corbesa que está entre Murcia entre Murcia y Cartagena estará por aquí Murcia Cartagena pues el aeropuerto de Corbesa que es el que quieren promocionar más como aeropuerto internacional para la llegada de turismo está por ahí y el de San Javier pues está aquí al lado de San Pedro del Pinacar que es la población más importante digamos de la de la comarca de la manga la manga por la por la estrecha y lo que te decía que la compactación de esto ha permitido hacer bloques grandes y una un turismo pues de masas contra el que estéticamente puede que haya muchos en contra sí evidentemente vale pero luego hay que pensar también en los condicionamientos sociales tú no puedes pedir que todos los lugares de recreo tengan sus sus chalés sus palacetes sus torrecitas oh qué bonito así bonito o tienes muchos millones o tú por allí solo irás de paso pero para quedarte para disfrutar constantemente de aquello se necesitan suelos más baratos y los suelos más baratos surgen cuando hay mayor aprovechamiento es decir cuando se construye pues en vertical y hayan surgido por las poblaciones que luego evidentemente ya no solo en la costa del sol sino también en todo este arco mediterráneo pues han proliferado para atender a todo esto en cuanto vías y carreteras yo lo encuentro bastante bien es decir ha tenido encuentro una falla todavía y es que el tren todavía no ha llegado el ave pero bueno que está ya a punto digamos entre el 21 y el 22 seguramente llegará el ave y ahora seguirá haciendo de Murcia pues una comarca próspera acogedora que os está esperando se me olvidan muchas cosas que me perdonen los murcianos de no haber nombrado ay perdón si no he dicho las ciudades yo me quería escapar ya bueno pero te las voy a decir a ver déjame que me concentre eh empiezo por las de costa pega águilas águilas que es donde he estado hace poquito eh mazarrón precioso cartagena de quitarse el sombrero san pedro de pirata con la manga del mar menor con el aeropuerto de san javier y este que he puesto aquí sí este que he puesto aquí es uno de los pueblos grandes de Murcia que yo no le he puesto coloreado torre pacheco torre pacheco eh bien y dicho los de la costa ahora me voy a meter ya digamos por el concepto de población eh Murcia con casi medio millón de habitantes eh pero muchos más con la metropolitana que tiene eh una catedral renacentista que acaba en el barroco muy interesante con uno de los campanarios también después de la giralda más alto de España de las catedrales eh lugares muy como la plaza de las flores para topear para tapear en fin un ambientazo enorme cartagena 214.000 habitantes eh con monumentos para dar y vender y ruinas todas las que quieras de todas las civilizaciones y con un puerto pesquero que es una maravilla y un pescadito más rico aparte de tener luego la ensenada con las los las ¿cómo se dice? el arreglo de de barcos ahora no me sale la palabra bueno quiero decir que hay industria de de recuperación de bar astilleros y está allí en el puerto un ejemplar del primer submarino de Isaac Peral que tuvo mucho que ver con cartagena porque fue donde se hicieron las prácticas allí del ensayo de aquel submarino interesantísimo hay una base militar importante en cartagena porque es puerto militar en España hay bases militares españolas en tres puertos en el ferrol en rota en cádiz y en cartagena las tres capitanías del mar marítimas luego está Lorca con 94.000 habitantes luego Alcantarilla que es digamos la pareja juntamente con la capital y que participa pues de todo su comercio y todo su industria tal ah no perdón me he salvado me he saltado Molina aquí arriba 72.000 habitantes Alcantarilla 42.000 habitantes Torre Pacheco 35 Águilas 35 Cieza aquí en la huerta alta perdón en la vega alta Cieza 34.000 habitantes Yecla 34 Buen vino inmuebles San Javier aquí con el aeropuerto militar y la academia militar del aire academia militar del aire estudios militares 32 mazarrón 32 mazarrón Tontana Totana 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 me parece que es esta no esta es Lorca esta ha puesto lumbreras y Totana porque no la he puesto yo lo siento que me perdonen pero bueno eso estoy seguro de que todos vosotros cuando acabe el tostón del vídeo lo vais a mirar hoy la mía Totana estaba aquí eh Totana Caravaca y en el noroeste al lado de un pueblo muy bonito que pintara Escoce de Jim Calasparra Calasparra un pueblo que ha hecho que su arroz arroz sea de los más famosos por su calidad Calasparra y esto es Morataya un pueblo ya de que no parece de Murcia digamos porque no hay secor ya está en sierra es un pueblo serrano con verde Jumilla con 25 Caravaca también con 25 San Pedro del Piñatal también con 25 etc y entonces los pueblos que no he dicho sería aquí en el valle de Ricote Archena es de la Cieza Calasparra Caravaca que tiene muy importante en el aspecto cultura religiosa un resto de la Cruz de Cristo de la Veracruz con todo lo que de connotación leyenda etcétera puede haber entramos en eso que consiguió de Roma tener lo que se llama un jubileo cada siete años me parece que era como una especie de gracia especial que la religión católica concede al que visita dándose años santos de la Cruz de Caravaca ya digo el aspecto sociocultural religioso muy importante y de las cosas únicas que hay en la cristianidad en fin y ahora sí ya que poco punto final hasta luego chicos pero seguid y venid hasta luego chau